buenos días bueno hoy casi ya es tradición en navidad en la revista triatlón recibir a jose hidalgo presidente de nuestra federación de la federación de todos para hacer un poco balance de lo que ha sido el año buenos días jose buenos días me gusta sobre la tradición navideña es bueno yo creo que es importante también que los triatletas pues se escuchen a su presidente y que sientan bueno pues que realmente hay un presidente que está dispuesto a responder un poco a todas las cuestiones que tienen los triletas de élite populares bueno vamos a empezar por hacer un poco de balance que balance haces de este 2019 que ya tenemos casi finiquitado en el mundo finiquitado en el mundo el triatlón bueno ha sido un año de verdad muy importante para el triatlón por varios motivos era el año de empezar a hacer una apuesta por lo digital teníamos en la mente que la federación tenía que tener también un buen proyecto en streaming y ahí hemos ido de la mano de la liga y era hemos hecho una apuesta muy importante por lo digital por intentar contar el triatlón fuera de nuestros canales habituales por salir fuera eso era una apuesta muy decidida que teníamos en una apuesta también muy decidida y arranque teníamos que arrancar el programa amazonas que era un programa que lo que busca es precisamente poner en valor el triatlón femenino en la revitalización desde las categorías de cadetes hasta el alto rendimiento es necesario que españa tenga un programa específico para mujer porque somos la primera potencia en hombres y creo de verdad que podemos llegar a ser también una gran potencia en mujeres y por último ha sido el año del pro tour ha aparecido en el triatlón un proyecto con los mejores triatletas españoles hemos logrado juntarlos a todos un proyecto espectacular un proyecto en directo un proyecto muy retransmitido en el momento y contando con las mejores estrellas del triatlón español y esa ha sido una apuesta que no habíamos propuesto como para llevar a cabo para llevar a cabo y ha sido muy importante para mí ha sido un año como te digo una apuesta por lo digital una apuesta por la prestación de servicios porque los triatletas empiezan a ver a su federación como una entidad que les puede prestar servicios de valor entre el año también de la igualdad de que queremos coger y acercar en las distancias que hay en la participación y en el nivel deportivo de nuestro hombre y nuestras mujeres y una apuesta por el espectáculo y ese ha sido el triatlón y va a terminar el año con y va a empezar el siguiente con una línea muy clara de la federación también por ser una referencia en el compromiso con el medio ambiente bueno arrancamos pensamos ya en 2020 año olímpico año olímpico toca la gran cita venimos de unos juegos de río teníamos grandes esperanzas y al final no pudo ser como como ves la cita ya nada uno a ocho meses vista bueno pues creo que lo que tenía que hacer y lo que teníamos que hacer desde la federación los deberes eso que se llaman los deberes en el año en los años precedentes han hecho es verdad como dices que en río teníamos muchas perspectivas y se nos cruzó la mala suerte creo que a ninguno nos gusta recordar aquel momento javi tiene el percance no puede competir y yo creo que javi era un triatleta tan importante en el panorama internacional que sigo convencido de que el condicionó muchísimo lo que pasó después los juegos o sea esos juegos con o sin javi hubieran sido completamente otro en tanto a la en cuanto a la disputa como en los resultados estoy convencidísimo que lo que va a pasar en estos juegos pues en hombres que tenemos el mejor equipo posible creo que cualquier presidente y cualquier federación le gustaría tener los mimbres para ir a estos juegos creo que si no hay nada raro vamos a tener a fernando a mario y a javi representándonos en el en los juegos olímpicos no creo que haya mejor plantel sinceramente creo que vamos con todo lo mejor que a lo que se puede aspirar en bus son muy importantes los juegos y cualquiera de ellos y no es descabellado lo que voy a decir cualquiera de ellos puede aspirar a todo y no es descabellado y creo que ningún deporte español lo puede decir en este momento y ninguna federación nacional de triatlón lo puede decir que en hombres aspiramos y no es nada descabellado a que tres hombres estrenen en los podios quiere decir que vayamos a estar no porque el triatlón pero los tres podrían serlo eso es algo que ya solamente con esto el generar que estos tres triatletas nos regalen esta expectación y que cuando nos sentemos a ver a ver el triatlón de los juegos olímpicos de tokio nos sentemos pensando que vamos a vivir una competición emocionante y donde vamos a vibrar ya me parece que es impagable en mujeres creo que vamos con las mejores vamos a tener dos mujeres algo salvo hecatombe y salvo sorpresa creo que van a ser las dos mujeres ha sido el periodo de clasificación en mujeres más disputado donde hay cinco mujeres que podían haber llegado claramente y que al final van a tener que ser dos una claramente ya va a ser miriam casillas por por los criterios de clasificación y lo otro va a estar muy abierto y creo que la la tanto carolina como sara como anna godoy que son las que están en el mejor la mejor posición van a ser unas dignas representantes y pueden aspirar de verdad que me parece que vamos con un nivel medio de mujeres que no hemos tenido nunca pues el relevo a ver yo creo que españa nunca ha puesto en liza a todo su potencial hemos ido aprendiendo en estos en estos tres años pero sí que es verdad que he visto campeonatos del mundo y he visto clasificaciones en relevos pero y he visto el potencial de otros países en la tierra he visto el de eeuu he visto suiza que tienen grandes y han hecho grandes concursos en este caso españa puede ser la sorpresa porque porque nunca hemos puesto en liza en ninguna competición a nuestros mejores hombres y mujeres en el relevo o sea que lo vamos lo que vayamos a hacer lo vamos a descubrir ahí yo creo que podemos aspirar a estar en un diploma olímpico eso me parece que en condiciones normales con los deportistas que vayamos a tener tanto nombre como mujeres podemos soñar con que podemos estar en ese diploma que no va a ser fácil y a partir de ahí cualquier cosa puede ser posible el año que viene no solamente tenemos los juegos pero también vamos a tener por ejemplo una competición muy importante en punto humbría no como la vez a como como espera después del éxito que hemos tenido en pontevedra no que es un yo al menos pienso que ha sido una intención después como ve la federación este siguiente reto en punto humbría bueno me alegro que veas porque yo también tengo la sensación de que pontevedra ha servido para transformar la forma de entender el multideporte creo que canadá y dinamarca habían hecho unos dignos campeonatos del mundo creo que se habían acogido a un modelo muy tradicional y pontevedra como pasó con parcela 92 ha roto moldes en cuanto a cómo organizar la competición las actividades paralelas cómo organizar alrededor del trialón un espectáculo que ha ido mucho más allá del trialón bueno punto humbría lo presentamos hace una semana en primer lugar nos parece que punta humbría es el homenaje que esta federación le debe una persona como emilio martín si habíamos hecho grandes competiciones en pontevedra alrededor de javi competiciones muy importantes emilio partín ha sido y es un icono del trialón del del dualón mundial y no podía irse de este deporte cuando todavía está en su plenitud sin que en su tierra compitiendo por las calles por las que entrena normalmente pudiera disputar una gran competición internacional estamos muy contentos porque acabamos de abrir las inscripciones y está habiendo una gran respuesta por parte en primer lugar de los españoles que nos importa mucho transmitir el mensaje de que tenemos que ser capaces de la federación española de trialón de tener también un proyecto potente para nuestros grupos de edad y creo que la expectación y cómo han ido andándose estos pasos en las primeras semanas ha sido muy positiva y queremos que pon que punta humbría sea un punto de inflexión también en cómo los deportistas nuestros deportistas en grupos de edad ven una competición desde la óptica de que su federación va a estar ahí para apoyarles queremos darle muchos servicios que hasta ahora no habíamos puesto en marcha y queremos que se sientan muy acogidos por su federación aspiramos a todo creo que españa en dualón igual que pasa en triatlón podemos aspirar a todo afortunadamente tanto nombres como mujeres como en las categorías vamos a tener un gran equipo esté quien esté lo costoso realmente va a ser clasificarse porque vamos a tener un equipo en hombres y en mujeres que yo creo que va a ser de fantástico y con aspiraciones a estar en los podios bueno el año que viene también es año olímpico significa año de elecciones no sí también es importante no tienes ya decidido ir a por otros cuatro pues mira así creo que el trialón está en el mejor momento de su historia y yo también creo que estoy en la mejor posición para poder dar este deporte todo lo que me ha dado durante años es verdad que me planteo siempre creo que lo hemos hablado en alguna ocasión que uno tiene que tener el pulso de tu deporte y saber cuando tienes que ir y yo espero saber detectar cuando me tengo que ir y no que te acabe echando el deporte cuando yo sienta que no puedo aportar al deporte creo que será el momento y espero que haya alguien que esté a mi lado que me diga oye hasta aquí pero de verdad que todo lo que percibo por parte de deportistas tanto de alto nivel como de grupos de edad de organizadores de club es que creo que ahora soy una persona valorada por me siento muy valorada por por todos los interlocutores del trialón creo que sienten que todavía les puedo aportar y me gustaría contar con el apoyo para poder estar otros cuatro años más pero de verdad porque tengo el pulso de que cuando tengo reuniones con los club donde quiero saber lo que opinan con los deportistas y creo que el feedback que tengo con ellos en este momento es el mejor que he tenido nunca en lo personal y creo que perciben que esta federación va por el buen camino que quieren que sigamos en la misma línea y creo que sigo podiendo aportar desde mi óptica y devolver al deporte todo lo que a mí me han dado yo he aprendido muchísimo y me he hecho no tiene nada que ver el jose hidalgo de las primeras años al que tiene ahora mismo y la visión y la estrategia y creo que eso si hay alguien al que se lo debo a mi deporte que puntos piensas que ahora son débiles en nuestro deporte en españa y que tienes visto o tienes en mente que en estos próximos cuatro años tienes que poner especial foco pues mira son varios y además el bagaje de toda esta andadura te da la perspectiva de saber cuando llegan los momentos tengo claro por ejemplo que este deporte se va a desarrollar si lo hacemos de una forma armónica si no nos dejamos a nadie atrás si hacemos un gran proyecto desde el punto de vista de la élite y nos dejamos atrás los grupos de edad seguramente estaremos mermados para crecer en todos los sentidos y esa visión es una de las de los aprendizajes mayor que he tenido y es de que tu deporte se desarrolla en la medida que todo el mundo esté haciendo lo que está haciendo y tenga el nivel que tenga se sienta enganchado a tu deporte y que sienta que él también puede ser válido el orgullo de pertenencia el orgullo de pertenencia cuando uno está en un lugar donde se siente orgulloso de decir yo estoy aquí y quiero aportar desde mi óptica que pueda avanzar para mí muy importante por ejemplo es lo que te he dicho antes vamos a hacer una apuesta muy importante en los próximos años por ser una federación de servicios y cuando digo servicios es que el triatleta de grupos de edad de competiciones sienta que su federación también le acoge eso tiene que estar basado todos esos servicios que queremos implantar y que el año que viene van a estar y que ya digo que eso no será que les vas a subir la licencia no 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 yo no creo yo no creo no 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 de verdad no creo que que la panacea en todo esto creo que todo esto tiene que venir por 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 ser capaces de generar valor más de generar impuestos para mí la licencia al final acaba siendo un impuesto de alguna manera no ten en cuenta también otra cosa con la licencia que está bien que me lo pregunte de la licencia federativa que viene a estar en torno en función de las federaciones entre 70 y 100 euros solamente lo que repercute en la federación española son siete euros siete euros el resto y yo me parece bien son para el mantenimiento de las federaciones autonómicas y del pago del seguro etcétera pero solamente siete euros en la cuota que un triatleta cuando saca la licencia nacional de esos setenta y cinco cien euros repercute en su federación nacional creemos que creo que eso es lo fácil y tenemos que ir por otro por otro ámbito de hecho por ejemplo en los últimos años no hemos subido ni ni estamos por debajo en en las cuotas de inscripción de los campeonatos de españa de todas las modalidades y yo estoy orgulloso de que sea así creo que la prestación de servicio debe de ser porque generemos valor y porque sea algo valorado o sea creo que las federaciones no tenemos derecho per se a nada que no sea porque no lo ganemos prestando servicio a nuestro federado y eso tiene que estar basado en una inversión muy potente en una base tecnológica importante que seamos capaces siempre pongo el mismo ejemplo que una anécdota de que podamos acceder a los fósiles no con la licencia que después tienes que llevar todo el material la licencia el dni no no con reconocimiento facial que seamos capaces de tener en nuestro móvil la licencia y que eso nos dé lugar a una serie de servicios de valor añadido que podamos prestarle desde desde la federación y eso no lo puede dar la tecnología pero con la vocación de que sea algo útil para el federado esa es una una cosa muy importante es prestar servicio a nuestro federado y una base tecnológica invertir en en un desarrollo tecnológico y digital muy importante lo siguiente ser capaces de contar nuestro deporte fuera de nuestro deporte lo que te he dicho que hemos empezado este año con una apuesta muy importante por lo digital la televisión las plataformas digitales es un nuevo mundo los highlights es un mundo y su interconexión con las redes sociales y creo que ahí tenemos que tener un proyecto también muy potente ser capaz de contar nuestro deporte no solamente al aficionado porque tengo siempre cuento lo mismo y el protura ha sido un punto de inflexión muy muy importante para nosotros hasta ahora el trialón cuando ha contado cuando hemos contado en televisión o digitalmente el trialón lo hemos contado para los consumidores hemos sido un deporte de consumidores en lo audiovisual porque quien veía el trialón eso es lo hacen gente del trialón lo ve gente del trialón o sus familiares o sus amigos o gente que está alrededor yo aspiro a que tengamos un proyecto como el de las motos nadie se plantea meterse en un circuito de velocidad dar vueltas pero hay tres millones de españoles que se ponen a ver a mar marquez cuando se ve el motociclismo yo aspiro a que seamos capaces de tener un producto y asobedece el protur muy espectacular con los mejores actores posibles que son nuestros triatletas en un entorno de competición muy explosivo y muy espectacular donde están pasando cosas donde mi madre o alguien que no se plantea hacer trialón nunca de golpe dice oye qué emocionante esto del trialón que ahora nadan y ha ido eliminado y se cae que seamos capaces de contarlo desde desde el punto de vista del espectáculo tenemos la suerte además de tener los mejores protagonistas que son nuestros triatletas que son los mejores del mundo ese es otro proyecto el 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 trialón contado de forma audiovisual fuera del trialón el siguiente es la igualdad o sea me parece como he dicho antes que tenemos que tener y tenemos una siempre vendemos de que el trialón fue un deporte que nació igualitario pero no debemos de estar satisfechos no representamos todavía la realidad social que son aproximadamente el 50% de la sociedad española son hombres y mujeres no es así en el en la licencia no es así en las técnicos en las entrenadoras no es así en las presidentas del club y creo que tenemos que andar un camino ya sobre desde el programa la zona hacer un proyecto de promoción del trialón de las niñas pero que también las mujeres porque yo creo que tienen el mismo valor porque nuestros entrenadores son hoy en día un referente a nivel mundial tenemos que ser capaces de también sacar grandes referentes entonces de la igualdad no solamente en el en la deportista sino seremos más igualitarios cuando tengamos directivas y cuando tengamos presidentas de club y cuando tengamos como norma entrenadoras y ese es otro camino en el que tenemos que andar y el otro muy importante y este deporte ha sido siempre punta de lanza debe de ser el de el compromiso con el medio ambiente tenemos que tener un proyecto muy solvente porque no lo creamos y ser un ejemplo en políticas relacionadas con el medio ambiente porque nuestro deporte pero eso como como se puede bajar pues yo creo que como por ejemplo estamos hablando ahora mismo hemos creado la comisión de medio ambiente en trialón pues fíjate yo creo que el deporte en general y el nuestro en particular pequeño sal primero es un escaparate fenomenal el deporte es un escaparate fenomenal para contar buenos hábitos voy a poner un ejemplo es un mal hábito que cuando vamos en la bicicleta y salve en televisión un gel y le tiremos al suelo o tiremos la vidona son cuestiones que parecen que tienen poco poco poca trascendencia pero lo están viendo niños que después van a ver como normal que puedo tirar la vidona puedo tirar el gel a la carretera con pequeños hábitos podemos hacer muchas cosas y después también el trialón por ejemplo es un deporte que con pequeños hábitos que pasen en tu deporte los puede llevar a tu vida cotidiana queremos empezar a trabajar el ir eliminando paulatinamente el plástico de las competiciones no necesitamos dar tanto plástico a lo mejor es un poco más incómodo pero nos parece que con esos hábitos podemos ir cambiando el que en las zonas de transición nos acostumbremos a que tenemos que reciclar y si lo acostumbramos y educamos a la gente al triatleta a que tiene que reciclar cuando termina su competición y que hay un contenedor para plástico otro para vidrio otro para orgánico pues seguramente eso después lo va a llevar a su vida diaria y queremos armar un programa medioambiental alrededor del triatleta una última pregunta si todo va normal pues iniciarías un nuevo proceso de cuatro años podría ser el último podría ser yo creo como te he dicho antes que uno tiene que saber cuándo se tiene que yo el otro día la ligama entre bromas a javi le dije oye vete pensando que los valores de un deportista y hay antecedentes muy positivos en el deporte español en este momento raúl chapado jorge arbajosa a mí me da ilusión que en un momento dado un deportista que tenga vocación y fíjate por ejemplo javi hasta haciendo el curso de entrenador que me parece que es un ejemplo ese ejemplo muy ejemplar ese tema de que javi que es el icono mundial del triatlón y de nuestro país ahora quiere estar haciendo un curso y este fin de semana está haciendo el curso de entrenador porque él quiere formarse a mí me haría mucha ilusión que un deportista no necesariamente tiene que ser un deportista pero que alguien como él porque de verdad tenga la vocación quiera quiera vincularse al futuro lo que tengo claro es que ni quiero ser eterno ni quiero que me eche el deporte de aquí y en estos últimos o no cuatro años volver a traer las series mundiales a españa eso eso lo ves realizable en un mundo de cada vez más ricos por ahí fuera difícil pero joven que nuestro deporte ha sido un deporte de reto siempre a ver estamos trabajando con algunas opciones a medio plazo que se van bien yo creo que podemos aspirar a tener una serie mundial en el medio plazo estoy muy contento que este año hayamos conseguido en este contexto que tenemos tan difícil de patrocinio tener dos grandes sedes para la copa del mundo madrid vuelve a ser copa del mundo y valencia entra en el programa de copas del mundo yo siempre digo que valencia es una ciudad que parece que han hecho para el triatlón porque tiene unos escenarios para el deporte y es ejemplar lo que ha hecho con la ciudad del running a mí siempre cuando me junto con elena de la fundación tren y de alfonso le digo el siguiente deporte porque valencia tiene que ser la ciudad del running y del triatlón no no yo me parece que es un deporte es una ciudad para el triatlón y con ello estamos pensando en el futuro de verdad en a medio plazo si somos capaces de ir andando esos pasos ha sido copa de europa después fue copa del mundo de para triatlón el año que viene copa del mundo de triatlón vamos a ir pasito a paso pero puede ser para ser una cosa también muy interesante en madrid que puedo contar casi en primicia y es de que la itu ha hecho de madrid que sea una prueba de evaluación del cío y madrid va a ser un antes y un después porque se va a evaluar como posibilidad de consecución de una tercera medalla para parís por lo menos vamos a intentarlo de un nuevo formato de competición que obedece más a esto que estamos hablando del triatlón espectáculo y triatlón muy muy televisivo entonces madrid va a ser copa del mundo la primera vez que va a ser prueba oficial del circuito mundial pero bajo un formato muy divertido que seguramente te va a gustar y es ahora y primero empezaremos por la mañana con eliminatorias en una contrarreloj individual en que siempre todo súper sprint la distancia es súper sprint por la mañana eliminatorias en individual contrarreloj de ahí los peores tiempos de la contrarreloj individual en el súper sprint quedan eliminados al mediodía dos eliminatorias en distancia súper sprint la mitad eliminado la otra final la otra a la final y por último una gran final con los mejores pero no se van a entrar el tritragén todo el día pero es todo muy espectacular primero hago un súper sprint individual en una contrarreloj después hago una eliminatoria donde juego con estrategia y termino compitiendo en una final a mí parece un formato que merece la pena explorar y de verdad me alegra mucho que haya sido españa el país elegido y la federación española para poner en marcha este nuevo formato que empieza en madrid en septiembre del año 20 y cualquiera sabe dónde terminará muy bien jose pues nada agradecerte que hayas venido hasta aquí hasta la sede de triatlón y desearte a ti y en tu nombre porque tú eres el presidente a todo el mundo del triatlón pues un feliz 2020 que a ver si tenemos suerte y volvemos a vivir lo que vivimos en londres o mejor que londres este deporte y estos deportistas esta generación yo creo que como conclusión se merece una medalla de oro como conclusión cualquiera de los tres acabas de decir ahora mismo nos daremos cuenta lo que esta generación cuando se nos haya ido o sea podremos hacer las cosas muy bien todos los que estamos alrededor del triatlón pero tener a estos esta generación de triatleta es juntos y en buena comunidad exactamente mira el otro día me decían en la gala del cohe alguien de televisión media oye qué buena imagen dan los del triatlón digo ni te lo imaginas o sea no es la norma o sea tipos que son los mejores del mundo y que se llevan como amigos y cuando llega el momento de competir con crisis ahora pero después son amigos ya me parece ejemplar en todos los sentidos y termino y me gustaría de verdad agradecer a la revista triatlón porque siempre nos apoyáis digo al triatlón y al deporte y me parece que nos da un plus como deporte el que tengamos un soporte en papel porque eso nos hace llegar a mucha gente que de otra forma no sería y eso nos hace tener una permanencia en la historia del deporte ahora que estamos hablando de sacar un libro y todo lo demás o sea creo que podremos seguir la historia del de nuestro deporte precisamente también a través de de vuestra revista porque estará en papel porque lo digital es verdad que quedará de nuestra revista y de las que ha antes como sí sí efectivamente pero pero en este momento estáis vosotros y a mí me parece que eso nos da siempre un plus a este deporte el que haya una una revista en papel y que se pueda tocar y eso siempre es un valor que yo quiero agradeceros que nos esté apoyando de esta manera muy bien pues nada muchísimas gracias jose a vosotros